No hay canales de televisión Que no provoquen pensar en tu amor No hay estaciones y nuestra canción No hay, no hay No hay un letrero en esta ciudad Que no me haga otra vez recordar No hay distracción que me haga olvidar No hay, no hay No hay libretas en donde no estés No hay maestro que pueda entender No hay razones que quiero saber No hay, no hay No hay gente que no pregunte por ti No hay amigos con los que quiero salir No hay ropa que no me huela a ti No hay, no hay No hay, no hay Y es que no hay Algo que me pueda ayudar No hay Algo que no me haga llorar No hay, no hay No hay un almohada en casa Que no apriete con los dientes Que no quiera dejarla No hay fotos en la caja No hay cartas perfumadas Que no me atrevas a destrozar No hay coche que no llegue Que si te salga a la ventana Que alguien que me ve Se empiece a juzgar No hay palabras No hay palabras No hay palabras No, no, no No hay No hay No hay No hay comida que quiera probar No hay pared que pueda pasar Que no me haga sentir soledad No hay, no hay Y es que no hay Algo que me pueda ayudar No hay Algo que no me haga llorar No hay No hay Algo que no Apriete con los dientes Que no quiera Desatar No hay Fotos en la cara No hay Cartas perfumadas Que me atreva a destrozar No hay Coche que no llegue Sin que salga la ventana Que alguien que me ve Se empiece a juzgar No hay palabras No hay palabras No hay palabras No, no, no No hay 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 Gracias.